De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Día maravilloso ¿Cómo estuvo esa noche? ¿Cómo estuvimos anoche los que pudimos celebrar anoche? ¿Fuimos a la Eucaristía? ¿Fuimos a esa Eucaristía primero? Y después a estar con la comida comercial para dejarle la mística, la mástica Primero la mística De ir a agradecerle a Jesús a recibirlo en ese nacimiento Que José con María pudieron entrar en tu corazón Y después llegar a la mástica, a la casa Si no pudimos ir por los niños, por las cosas Pero les dimos el momento apropiado al Señor Anoche realmente fue Jesús El invitado principal Ahí donde tú estuviste ¿Te dio vergüenza cantar el cumpleaños feliz? Si no había torta no importa Ya haber dicho Oye mira, paremos un poquito ¿Qué les parece si acordamos que estamos celebrando el cumpleaños? Decirle a los niños Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús Acá nosotros, gracias a Dios Bueno, una hija que partió hace muchos años Y es lo que yo le he contado El cumpleaños de la torta Y después yo siempre de chiquitito Y los niños han seguido Que Jesús nace Y está tan contento de nacer ahí con nosotros Que Él nos quiere regalar algo ¿Ya? No, jojo, no el viejo más cuero Pero también ahí está Tradiciones de otros países que lo traemos nosotros Pero en cuestión de que como familia Nos propongamos Mira, niño, Jesús nació Lo celebramos, vino Le preparamos durante todo el mes Le estamos preparando el corazón al Señor Para que venga, para que entre Para que el corazoncito esté limpio Ya preocupado, no de los regalos externos Sino que lo hicimos ahora Y hoy día Veinticinco, hermano querido Si supimos que hay alguien Que no está, que estuvo solito Vayamos hoy día Hagamos la llamada telefónica hoy día Y si vimos, estamos ahí Compartamos la alegría del día Que Jesús nació Que Jesús sea su hombre Se hizo hombre igual a ti ¿Ya? Vino una familia Porque nos ama Porque vino a mostrarnos la salvación El amor de Dios Tan grande, tan misericordia Que baja Él Y viene Humildemente, hermanos queridos Entonces es un día que tenemos que celebrar Con amor Con alegría Y con lo poco y nada que podamos tener Porque lo estamos celebrando en el amor Y compartiendo lo que tenemos Lo que tenemos No endeudándonos con lo que hoy Para hoy Es que el otro hizo esto Y yo tengo que hacer esto Y que ella regala esto Hermanos queridos Por favor De a poquitito Vayamos quitando esto En algunas partes de Europa El día 6 El día de Epifanía Cuando vienen los reyes magos Ahí hacen los intercambios de regalos ¿Ya? Para dejar este día Solo para el Señor Solo para el Señor Así que hermanos queridos Yo creo que lo que tenemos que hacer Realmente Es ver Ver En el corazón Creer Y festificar Celebrar Como celebramos los cumpleaños De todas las personas Hermanos queridos Con mayor razón Tenemos que Hacerlo En el amor del Señor Y nos tocaba El último ejercicio Hoy día El ejercicio del alma El ejercicio del alma Que era Mantén contacto Con Dios Todos los días Este niño que vino Este Dios que vino A estar aquí Tener contacto Con Él Todos los días Ese ejercicio Para el alma Hermanos queridos Así que Ahí está Y el Miqueas Nos dice Dios te ha declarado Lo que es bueno Y lo que desea de ti Solamente Que ames La misericordia Y que te portes Humildemente Con tu Dios Tu Dios Vino humildemente A un pesebre Para que tú también Humildemente Vivas Con Él Y para Él Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío, sean los míos, que tus sueños sean los míos. Que tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida. Oh Dios mío, sean los míos.